A la suerte llegó un día, y a los 14 cumplidos en la mafia me metía Y andamos a la sorda, y el gobierno ni me estorba Hasta ahorita nada saben de mi línea Pasaré a ver si vida, metiendo goles macizo, pura metanfetamina Un chamaco sin futuro, así me catalogaba mucha gente Pero les tapé los hico, cuando me miraron pajaranes Y a mí han obligado balazos, de perderla me he salvado varias veces Fue creciendo mi respeto, tengo buenas relaciones con los jefes Y si acaso hubo un varón, sé que brindarán los plebes Sé que brindarán los plebes Así nomás quedó, pariente, por ahí de los corridos Andale pues, continuamos hoy con más canciones Voy a tocar por ahí un zonecito bonito Y dice y suena más o menos así Y esta va, para toda mi reza, la campanita ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Los niños y muchachos van a bailar en paro canta muy enfurecido canta muy enfurecido toro pinto con la enroscada toro pinto con la enroscada tan alegre que es bailar tan alegre que es bailar hazte a un lado el toro te va a tornar hazte a un lado el toro te va a tornar el toro te va a tornar todos los niños y muchachos vengan a bailar en paro canta muy enfurecido canta muy enfurecido toro pinto con la enroscada toro pinto con la enroscada tan alegre que es bailar tan alegre que es bailar hazte a un lado el toro te va a tornar hazte a un lado el toro te va a tornar y es banda ¡Novo Leñón! ¡Nos niños y muchachos! vengan a bailar el toro canta muy enfurecido canta muy enfurecido toro pinto con la enroscada toro pinto con la enroscada tan alegre que es bailar tan alegre que es bailar hazte a un lado el toro te va a tornar hazte a un lado el toro te va a tornar hazte a un lado hazte a un lado hazte a un lado hazte a un lado ¡Andre PS!